Hola, ¿quién eres tú? Soy un estelarón que se llama Matín Ey, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo el monosílabo hace mami a mi mamú Ah, el monosílabo, muy bien ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Camila ¿Y qué haces, Camila? Vengo a ayudar a mi hermano Ah, muy bien, porque dijo monosílabo Mami a mi mamú Vamos a explorar ¡Acompáñenos! Mira, estamos llegando a la selva Vamos a encontrar a una niña mono Y parece que su mamá también era una mono Por eso le gusta estar en los monos ¿Ya? Vamos a ver, vamos entrando a la selva ¡Oh, qué es eso! ¿Qué es eso? Un mono ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hemos encontrado una especie de mono? ¡Es un mono! ¿Ya vamos mono? Sí ¡Sí! ¡Eh! 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 Disculpa, si a la mono como usted es mono ¡Ah! ¡Ay! ¡No habla! ¡A ver! Todo lo entiendes ¿Qué? ¿Quién? ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué anda haciendo por acá el señor Mono? ¿Uno? ¿Uno buscando ananas? Entonces... Mira, acá encontramos una serpiente ¡Hola serpiente! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Somos nomás! ¡Oh! 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 Díganle chau a los niños ¡Chao a todos! ¡Chao! 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 ¡Miren! 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 ¡Ya! ¡De nuevo gran bemo!